El diputado local Horacio Antonio Mendoza exhortó en el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social para que se tomen las acciones pertinentes con relación a la violación de los derechos humanos de los derechohabientes. Nos preocupa por la situación de los números que son alarmantes en cuanto a las quejas presentadas por los derechohabientes y de lo cual la tensión y discriminación que están sufriendo dentro de las comunidades ya que el mayor número de clínicas del IMSS son en zonas rurales y de lo cual por un tema de no hablar bien el español porque muchas de nuestras comunidades mantienen todavía nuestras lenguas indígenas no son tratados dignamente. La mala atención por parte de los médicos y de las enfermeras ya que no le ponen atención adecuada a los malestares que ellos presentan y que desgraciadamente también el IMSS no cuenta con los medicamentos correspondientes ni la tensión ni la canalización en su momento hacia otras especialidades que deberían tener para darle seguimiento a los malestares que presentan la ciudadanía en las comunidades. Toda vez que de acuerdo a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca durante el año 2017 fueron presentadas 119 quejas por las siguientes acciones. Discriminación a personas de comunidades indígenas por hablar su lengua, falta de medicamentos, mala atención y servicio. El funcionario enfatizó que estará atento para que se le dé seguimiento a la solicitud planteada ya que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la que forma parte está encaminada a implementar políticas y estrategias para garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas y en este caso en particular de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca. Estamos trabajando, es la preocupación, nos han llegado escritos hacia la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la cual presido y de lo cual tomamos la iniciativa de presentar este exhorto en el Congreso del Estado para que sea llamado o ponga más bien dicho ojos el delegado en cuanto a políticas públicas apegadas a los derechos humanos. Con imágenes de Daniel Cruz informó Osvaldo Gabriel, MBM Televisión.